Exactamente, bueno, en tarifas están acostumbrados porque en la Alameda cada dos por tres te ponen una feria del libro, ¿no? Entonces los libros que nosotros traemos son del estilo de los de la Alameda, son libros infantiles pero muy baratos, libros que traemos de almacenes que donde muchos de ellos están descatalogados, están nuevos, son libros bastante didácticos, pero son baratos. El libro más caro, por ejemplo, que nosotros vendemos en esta feria del libro, vale 10 euros, ¿no? Entonces tenemos cantidad de libros de un euro, de dos euros, tres euros, pero vamos, la idea fundamental es que ellos cuando vienen aquí pues utilicen el libro, se pongan a leer por aquí sentados. Esta mañana he estado yo aquí un ratillo y he estado viendo un ambiente fenomenal, ¿no? Porque todos los críos con sus libros comentando para que aprendan que el libro hay que cuidarlo, que un libro no se puede estropear y en fin, que esa es la idea fundamental que tenemos. Pero eso queríamos preguntar también por si genera ilusión entre ellos, según estamos viendo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque ellos están esperando que les toque su hora para venir y luego cuando a las dos vienen con sus padres pues ya tienen visto el libro que quieren comprar y la verdad es que sí, ellos tienen bastante ilusión en que llegue la feria esta del libro. Los cuentos infantiles, libros con muchas ilustraciones, resultan especialmente atractivos a estos menores que comienzan a entender que todo está en los libros. Silvia, ¿tú cuál has escogido? El de la sirenita. ¿Y por qué has escogido la sirenita? A ver. Porque hay actividades para hacer. Que estaba la abuela en su casa, el caperucita estaba llegando a la barra y viene el lobo y se vestía de caperucita. Que le rescató el que mata a los lobos, le cortó la barriga al lobo y le salvó a caperucita y a la abuela. Pero esta Semana Cultural en el Colegio Virgen del Sol continuará mañana miércoles con más actividades atractivas para los niños. De hecho, se espera la caracterización de profesores y alumnos que vestidos de romanos y romanas ayudarán a crear un ambiente propicio para el estudio de la Roma clásica. Pasamos a conocer otras noticias de interés de forma breve. La factura del teléfono sigue siendo el apartado del consumo doméstico que más quebraderos de cabeza genera entre los tarifeños. Así, al menos lo indica el último informe de la OMIC, que apunta de nuevo a la telefonía, en especial a su facturación excesiva y a la falta de claridad en las condiciones de contratación, como el apartado que más quejas ha reunido el pasado mes de abril. La telefonía con 16 quejas viene seguida del Servicio de Abastecimiento Eléctrico. El pasado mes, Endesa recibió ocho denuncias ante la Oficina de Información al Consumidor, referentes en su mayoría a los precios de la facturación. Con menor número de reclamaciones aparecen sectores como los transportes marítimo y aéreo, que se reparten dos quejas. También el sector bancario y financiero reúne dos denuncias, las mismas que se han dirigido a la empresa concesionaria del Servicio de Agua y la Televisión de Pago Digital Plus. No todas las consultas han derivado en la apertura de reclamaciones. De hecho, en la OMIC se han atendido 182 preguntas, en su mayoría sobre la telefonía fija y electricidad, y solo 41 se han concretado en la presentación de quejas formales. Nos quedamos ahora con estas imágenes porque, desgraciadamente, en Tarifat todavía están los que gustan de causar estos destrozos en la vía pública. En la calle Amor de Dios, en la noche pasada, se han dedicado a romper los cristales de la cabina de teléfono, un servicio que usan todos los ciudadanos. Los destrozos son visibles, la rotura del cristal y otros elementos del teléfono público inhabilita así este punto de comunicación. Una auténtica lástima. Mayo es el mes del Festival de Cine Africano, pero atentos porque la oferta de cultura no se acaba ahí. El teatro de compañías andaluzas y el de música de intérpretes de la región vuelven a los escenarios locales. Para los más jóvenes sigue la didáctica más divertida para acercar la literatura y la ciencia con un taller de astronomía. Es la programación de mayo que ya está en marcha. La repasamos. La ciencia puede ser divertida y la astronomía aún más. Lo vimos no hace mucho en el Colegio Virgen del Sol que en pleno gimnasio se instaló un planetario para acercar a los más pequeños a la historia de planetas y estrellas. La propuesta se repite y amplía con un taller de astronomía que llegará al centro de infantil y primaria a través del programa de cooperación cultural COCU el viernes 14 de mayo. No es la única propuesta dirigida al público escolar. También el miércoles 19 de mayo habrá sesión de narración oral en el mismo centro a través del circuito de dinamización literaria. Y si de fomento de la literatura hablamos, hay que remarcar la cita prevista para el jueves 20 de mayo con presencia del poeta granadino Antonio Jiménez Millán. Estará en la biblioteca municipal dentro del circuito literario andaluz. En mayo seguirá el ciclo de conferencias y encuentros con la arqueología y la historia como denominador común. Esta vez, José Ramos Muñoz, profesor titular de prehistoria de la Universidad de Cádiz, hablará el 13 de mayo sobre las sociedades prehistóricas que se asentaron en la región histórica del Estrecho de Gibraltar. Habrá también teatro. La compañía sevillana La Cerda llega a tarifa de la mano del programa de cooperación cultural COCU con su último montaje, con las cannes abiertas, una comedia con toques de absurdo que reflexiona sobre la soledad y los apegos. Será el viernes 14 de mayo en el Colegio Guzmán el Bueno. La música clásica vuelve al calendario cultural. El trío de clarinete, piano y violín Nostromo dará un concierto en la iglesia de San Francisco el sábado 15 de mayo dentro del circuito andaluz de la música. Las salas de la antigua cárcel real también se abren para acoger nuevas propuestas. Tienen que ver con la pintura creativa del taller de artes plásticas de Karina Zotner o con el propio del Festival de Cine Africano. El FECAT será la apuesta de cine continuo para los días 21 al 30 de mayo. Traerá también exposiciones paralelas a escenarios de tarifa. Para el cierre dejamos a los escolares desde cinco años del Colegio Guzmán el Bueno porque ellos han visitado hoy un monumento que está muy cerca, tanto que a veces pasa desapercibido para los residentes del lugar. La visita al castillo de los Guzmán, enmarcada en el programa de actividades extraescolares de educación, quiere fomentar el conocimiento del patrimonio. Después de que los temporales primero de agua y después de viento aplazara la visita en repetidas ocasiones, hoy ya es una realidad. Los escolares de infantil de cinco años de las aulas A y B han recorrido esta mañana patios y miradores de la antigua Alcazaba árabe bajo la atenta mirada de profesores y guías. Se trataba de no perder datos sobre el calado e importancia de las historias vividas entre estos muros, algo que se puede aprender desde edad temprana. Las impresiones han sido muchas y variadas, desde la cantidad de escalones que utilizaban los antiguos a lo bien que se ve el mar desde el castillo. Aunque no tiene el carácter de palacio esperado por algunos, se han comprobado que sus muros y atalayas hacen del castillo de Guzmán una de las estructuras defensivas en pie más importantes de Europa. Damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas del día de hoy, 4 de mayo. El antiguo liceo del casino y uno de los patios del castillo se incorporan este año con sedes alternativas del Festival de Cine Africano de Tarifa, todo ello pendientes de que el próximo año la muestra pueda celebrarse en el rehabilitado Teatro Alameda. La delegación tarifeña de la Asociación Nacional contra el Cáncer se suma a la sensibilización contra el cáncer de colon. Esta mañana han salido a la calle para divulgar pautas de prevención vitales para plantar cara a la enfermedad. La comedia del absurdo de la compañía sevillana La Cerda o la música clásica de violín, piano y clarinete integran la programación cultural de mayo diseñada por Cultura. La agenda incluye actividades escolares que quieren hacer de la ciencia una apuesta divertida. Aquí ponemos el punto y final a estos servicios informativos de hoy. Recuerde que pueden seguir informados en nuestra página web www.rtvtarifa.com Nada más, nosotros estaremos con ustedes mañana. Gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós. 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 ¡Gracias!